Muy buenas a todos, aquí Arnold con un nuevo video. Bienvenidos chicos a este video muy interesante, una opinión en donde hablaremos acerca de todas esas historias que por alguna u otra razón no se han querido contar en el manga del gran Hashima Isayama. Así es, estoy hablando de todas esas anécdotas e historias que han tenido lugar en el universo de Shingeki no Kyojin desde sus inicios hasta la actualidad. Así que sin más, vamos a empezar. Antes de empezar quería decir que voy a intentar no dar tantos spoilers como se me sea posible. Pero esto siendo honestos va a ser una tarea titánica, nunca mejor dicho esa palabra, titánica. Ya que pues contamos ya con tres temporadas terminadas y contamos con el manga que cada día se pone mejor y mejor. Pero aún así hay muchas personas que no están al día y se spoilean muy feo por ver este tipo de videos. Así que como fan de esta obra te digo que si no estás al día, no veas este video, mejor ponte al día y regresa. Porque como fan también te digo que se siente muy culero spoilearte cuando estás viendo historias del calibre de Shingeki no Kyojin y similares. Y si de verdad te vale madres, pues quédate bajo tu propio riesgo. Ahora sí, entrando en materia, vamos directamente con la historia más importante de este video. Y que de hecho está plasmado al centro de esta miniatura. Así es, vamos a hablar de los padres de Armin. Como bien sabemos, Armin es el mejor amigo del protagonista. Pero aún así, nunca se le dio relevancia a los padres de Armin. O bueno, no si no fuiste lo suficientemente observador. Ya que desde la primera temporada, se nos dieron pequeños guiños. Aunque no es hasta la tercera temporada cuando estos pequeños guiños cobran la relevancia para la historia. Por si no los conocías, estos son los diseños oficiales de los padres de Armin. De hecho, estos diseños fueron revelados no hace mucho tiempo por parte del mismísimo Hajime Isayama. Y como podemos observar, es evidente que Armin tiene un gran parecido con su madre. Y todos los memes de que Armin es un trapito cobran todo el sentido del mundo. Pero bien, poniéndonos serios. Estos diálogos que tuvo Armin en la primera temporada cobran relevancia específicamente en la temporada 3 parte 1. Específicamente en el arco de la insurrección. En el momento en donde Hanji y Levi están sacando la información a DJ L. Salles. Si saben a lo que me refiero. Este reveló que en el pasado, una pareja intentó escapar de los muros por medio de un globo aerostático. No hace falta decir cuál fue el resultado de esto. Y agregándole un toque un poco perturbador a la situación. Podríamos decir que DJ L. Salles en su manipulado pensar. Creía que estaba haciendo lo correcto y lo mejor para el rey. Sin embargo, ahora que sabemos el trasfondo de todo esto. Sabemos que la familia Reyes, cual mafia europea. Silenciaba de forma permanente a todo aquel que cuestionaba la historia. O aquellos que creían que más allá de los muros. Había más que solo simples titanes. Como podemos observar en sus diseños, al parecer tenía muchos conocimientos mecánicos. Conocimientos que la familia Reyes consideraba peligrosos para su ganado. Lo que a continuación voy a decirte es algo muy interesante. Ya que explora una faceta muy poco explorada de uno de los mejores personajes que esta historia nos puede ofrecer. Así es. Se trata del comandante Erwin Smith. Y su interés romántico. Wow, wow, wow. Espera un momento, Arno. ¿Cómo que Erwin no estaba enamorado solo y exclusivamente de los sacrificios? Sí, en efecto mi querida carnada promedio. Ya que esta es la historia del cómo un sueño pudo vencer a un romance. Y aunque sea difícil de creer, nuestro comandante también tenía su curiosancito, ¿saben? Esto sucedió en los días que Erwin era un recluta más. Ahí conoció a una chica de nombre Marie. Porque, sin embargo, estamos en Shingeki no Kyojin. Por lo que aquí nada es fácil. Erwin tenía una serie de problemas por los cuales no podía quedarse con esta chica. Ya que quedarse con ella, de hecho representaba empezar una vida familiar. Y renunciar a su sueño de pertenecer al cuerpo de exploración. Y por lo tanto renunciar a la idea de probar todas las teorías que aprendió de su padre. Tengo un problema. A eso también habría que agregar que a Erwin no le gustaba la idea de que hipotéticamente, si formaba una familia, su esposa sufriera si en dado caso Erwin siguiese en el cuerpo de exploración de algún modo. Y por algún motivo, este no regresase de una expedición. Eso iba en contra de los ideales del comandante. Por lo que rechazaba esa idea. Bueno, tengo dos problemas. Pero la mayor razón por la cual no se podía dar esto, es que en su momento, su entonces mejor amigo Nile, comandante de hecho de la policía militar, también sentía algo por esta chica. Bueno, tengo muchos problemas. Por eso Erwin decidió ordenar sus prioridades y reflexionó que probar las teorías de su padre, si eran ciertas, era mucho más importante que un romance. Dejándole el camino libre a Nile. Y eso solo nos deja ver el gran compromiso que Erwin tenía con su sueño. Ya por último, decidí colocar la historia menos conocida hasta ahora. Pero que de igual manera, es muy importante e impactante. Cuando tomas en consideración el trasfondo de la misa. Cabe mencionar que esta historia por un tiempo tuvo muchísimas teorías al respecto. Y ahora que la tercera temporada ya finalizó su transmisión, podemos descubrir cuál fue el resultado de esta. Estoy hablando de ese incidente que involucra a los misteriosos muros que rodean toda la isla Paradise. Hace muchos años en el pasado, cuando dichos muros aún no estaban terminados, entre comillas. Bueno, esta es la historia del minero que quería vivir en el distrito central. Este minero, obviamente no vivía dentro del morosina. Por lo que haciendo gala de su ingenio minero, ideó un método cual creía que podía vivir en el distrito central sin que nadie se diera cuenta. El plan del minero era simple, pero a la vez brillante. El cual consistía en cavar un túnel por debajo del morosina. Sin embargo, no tenía idea de lo que ocurriría. De que por más que cavaba y cavaba, el muro no parecía tener fin. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo y esfuerzo invirtió en cavar el túnel interminable. Pero los registros dictan que el minero, al final, siempre no lo logró. Y como toda historia que involucra el pasado, y ese pasado involucra a los reis que dominaban Paradise entre las sombras. Parece que la policía militar central puso manos en el asunto. Y como es de esperarse, este minero no tuvo un final para nada lindo. Ya que jamás se le volvió a ver. Dejándolo como desaparecido en los registros, entre comillas. Bien, estas han sido tres historias que a pesar que no fueron ilustradas en el manga de Shengi no Kyoin. Son historias que por lógica, o porque la trama así lo necesitaba en su momento, acabaron ocurriendo. Y dime, ¿cuál de estas historias te pareció la mejor? Déjalo saberlo en la caja de los comentarios. En lo personal diría que la historia de los padres de Armin es la que más me gustó. Porque siempre me pregunté por qué al principio de la historia todos los niños tenían a sus padres excepto Armin. Recordemos que él vivía con su abuelo. Teniendo en cuenta que en esa época, aún estaban dentro del periodo de 100 años de paz dentro de los muros. Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si es así, me puedes regalar un super like. Suscribirte si no lo estás. Y en la parte de la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas y me sigas. Esto ha sido todo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.